Y como cada martes hoy le tengo una lista de empleos disponibles a lo largo de la zona costera. Veamos la bolsa de trabajos cortesía del Workforce Solutions of the Coastal Bend. Comenzamos en Corpus Christi, donde se busca un gerente de proyectos especiales con seis años de experiencia. Educación en el campo se tomará en consideración bajo el equipo de liderazgo de obras públicas y viales. Este puesto estará a cargo de la gerencia y coordinación de proyectos especiales y o actividades que requieren de habilidades especializadas. Este empleo paga un salario de entre 67 mil a 110 mil dólares al año más beneficios. También en Corpus Christi se busca un técnico de utilidades MOL con dos años de experiencia, diploma de preparatoria o GED. Este empleado trabajará con el Departamento de Aguas Residuales de la ciudad de Corpus Christi. El empleo paga un salario de entre 14 a 18 dólares la hora más beneficios. Y en Bishop se busca un jornalero de aislante con cuatro años de experiencia, diploma de preparatoria o GED. Algunas de las tareas se incluyen aplicar, remover y reparar equipo de aislamiento, tuberías u otros sistemas mecánicos. El empleo paga un salario de entre 22 a 25 dólares la hora. Y en Corpus Christi se busca operador de equipo pesado con dos años de experiencia, diploma de preparatoria o GED. Este empleo paga un salario de 15 dólares con 22 centavos la hora más beneficios. Y finalmente también aquí en Corpus Christi se busca un técnico de mantenimiento de carreteras con diploma de preparatoria o GED. Este empleo paga un salario de 14 dólares con 32 centavos la hora. Para más información y detalles sobre estos empleos, llame al número que aparece en su pantalla o también puede visitar la base de empleos, workintexas.com. Gracias por ver el video.